. ¡Por favor! ¡Para! ¡Me haces daño! ¿Te duele mucho o poco? ¡Jaj de puta! No sabemos dónde está. Lo que sí sabemos es que a Lutar se lo llevaron a la colmena. Tenemos que ir a rescatarlo. ¿Y esta vez piensas acompañarnos o solo es una idea? Lutar fue imprudente. Desobedeció a Impat y atacó a esa guerrera de la colmena. Ya arriesgamos demasiado por su culpa. Nosotros no abandonamos a los nuestros. Ahora tenemos que preocuparnos por los que quedan, por sobrevivir. Es lo más sensato. Y también lo más cobarde. Si estás con culpa por no haber estado en la arena cuando los perdimos, ese es tu problema. ¡Suéltalo! Como dije, nos apegaremos al plan. Como que no me gusta verme así tampoco. Y también por eso como que no quiero hablar de esto con mi novia. porque es comprensible. Que es el suceso también verme a mí puesto tan... tan violento, tan... ¡Uff! ¡Ábreme, hija de puta! ¡Ábreme, que te voy a matar! ¡Que me abras, coño! ¿Te pensabas que no te iba a encontrar o qué? ¡Abre el coño, que te voy a matar ya de una... ¿Qué hace la policía aquí? Sí, está la policía ahí. ¡Ábreme, por favor! ¡Ja, ja, qué gamba, qué guapo que es! ¡Que me cago hasta! Es que yo por el gamba me voy al infierno. ¿Y cómo te quiero, oye? Bueno, ¿no está todo bien? Vale, vamos, ¿no estás cuidando? Y aquí se ha capado, se ha capado y se acabó lo que sea. Y se acabó, y se acabó. A este tío yo le debo el arma, te lo digo. Yo estoy aquí vivo por esta gamba ahora mismo. ¿Cómo te quiero, gamba? ¡Qué bonito disfraz, eh! Gracias. A mí me gusta el casco. El primero que he pillado, por ahí. ¿Sí? Pues bien pillado. Muy bien. ¿Qué pasa? Para, para, para. Espera, espera, espera un momento. Espera un momento. Mira, has tenido suerte, ¿eh? Porque es el segundo ataque que me da en tres años. Has visto un momentazo. ¿Pero ya estás bien? ¿No tenemos que ir al hospital o algo? No, 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 que va, que va para nada. Estoy, no pasa nada. Estoy perfectamente. Yo mañana llamo al cardiólogo y ya está, se arregla. Yo, si puedo hacer una vida perfectamente normal. Vamos a beber y vamos a celebrar que el aparatito no se ha quedado sin pilas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!